Buenos días, mi nombre es Sovedad y pertenezco a los grupos de familia Ananol porque tengo familiares con la enfermedad del alcoholismo. Hoy esta mañana les traemos un mensaje de esperanza. Dice, esta es la historia de una sociedad singular cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y de ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causados por vivir o haber vivido con un alcohólico. Estas personas acuden al grupo de familia Ananol en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Ananol latín son una sociedad formada por los familiares y amigos de los alcohólicos que quizás sigan bebiendo conclusivamente todavía o que tal vez se han hecho sólidos gracias a los alcohólicos anónimos o por otros medios. Se unen para resolver los problemas comunes planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Ananol ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de alcohólicos anónimos, la sociedad hermana, los integrantes de Ananol creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de vida. Bueno, actualmente muchos miembros de Ananol consiguen la serenidad a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, a pesar del problema de la bebida. Aprendemos a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad causada por la convivencia con un alcohólico. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente no solo a la persona que vive, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Sabemos y aprendemos en Ananol que el alcoholismo puede separar a una familia. El alcoholismo es una enfermedad de la familia. Beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean. Amistades, compañeros de trabajo, hijos, padres, relaciones amorosas y matrimonios. Todos sufren el efecto de esta enfermedad. Por eso es que se llama una enfermedad familiar. El único requisito para pertenecer a estos grupos de familia, Ananol, es haber sido afectado o estar afectada por el contacto estrecho con el bebedor. Cualquier persona que se sienta afectada puede unirse a Ananol simplemente con tener el deseo, expresando tal deseo. También aquí los grupos de familia tienen lo que es los grupos de Alatín, que es adolescente en inglés. Alatín forma parte de Ananol y es un programa para los familiares y amigos, las jóvenes y los alcohólicos. Todos los grupos son apadrinados por miembros de Ananol certificados. Los jóvenes que se unen a los grupos de Alatín están constituidos por adolescentes mayores de 12 años y menores de 20. A través del intercambio de ideas y experiencias adquiere una mayor propensión del alcoholismo. También están los grupos de hijos, adultos y alcohólicos, que es para jóvenes de 20 años en adelante. Ananol nos ofrece conocer a otros a quienes comprenden nuestro problema. También a recuperar la confianza en nosotros mismos, aprender del alcoholismo como una enfermedad, mejorar el ambiente familiar y cambiar de inspiración por esperanza y alegría. Aquí aprendemos que el alcoholismo como una enfermedad, y no lo decimos nosotros, lo dice la Asociación Mundial de la Salud. El objetivo primordial es ayudar a los familiares y amigos y alcohólicos, comprendiendo, estimulando y brindando alivio, practicando un programa que nos orienta a examinar nuestra propia vida, ocupándonos de nosotros mismos y no intercediendo en la vida del bebedor. Alanol no es una asociación religiosa. Alanol no está abriado con ninguna secta, ni religión, ni entidad política, organización ni institución. Es importante saber que practiquemos o no una religión, todos somos bienvenidos en Alanol. Aquí también nosotros tenemos una igualdad de derechos. Es una hermandad sin igual que une a miembros de diferentes orígenes, razas y clases sociales. Ningún miembro es más importante que otro. También tenemos una independencia económica. No tenemos cuotas ni horarios. Aquí nosotros Alanol no se mantiene a sí mismo. Los miembros participamos en el mantenimiento de nuestros grupos a través de contribuciones voluntarias y reduciendo contribuciones externas. Esto permite que los grupos sean independientes. Nosotros aquí en Alanol practicamos mucho lo que es el anonimato. Esto protege la identidad de todos los miembros Alanol no latín, así como la de los miembros de alcohólicos anónimos. El anonimato es la base de la confianza de este programa. Sabemos que se respetará la confianza de nuestra identidad. También esto logra la confidencialidad a través del desarrollo de la confianza y la honestidad. En los grupos de familia Alanol, lo que se hable en las reuniones o a quien veamos en las reuniones, ahí se queda. No salimos a divulgar nada de eso. Alanol es mundial. Es una hermandad mundial con la enriquecedora experiencia de miles de miembros del anonimato latín. Existen más de 130 países con aproximadamente 26 mil grupos y literatura en más de 34 idiomas. Inició en América del Norte y ahora está en todos los continentes. Europa, Asia, África, América y Oceania. También aquí nosotros tenemos mucha literatura informativa y con experiencias personales. Más que darle un consejo personal, Alanol trata de darle a los miembros los instrumentos para resolver sus propios problemas. También brindamos amor y ayuda a otros que, como nosotros, han sido afectados por el economismo ajeno. Existen 19 libros en México. Existen 19 libros, 67 julletos, un boletín y un catálogo. Informamos que hay ayuda disponible para los que desean obtenerla. En la República Mexicana hay alrededor de 3 mil grupos Alanol y más de 400 grupos de latín, en los cuales se incluyen los grupos de hijos adultos de alcohólicos. Aquí en el área de Durango hay alrededor de 70 grupos entre la ciudad de Durango y varios municipios. También contamos con cientos de grupos registrados que están incluidos, como ya les decía, los de latín, hijos adultos y alano. Y cada uno de los grupos cuenta con un nombre, horario y días de reunión. Bueno, yo quisiera leer algunas preguntas que se escuchan a menudo entre las personas que no conocen lo que es el por la manera nómada. Puedes pudieran hacerse algunas de estas preguntas y les voy a dar respuesta. Por ejemplo, hay quien pregunta ¿qué es el alcoholismo? Y la respuesta sería que es una enfermedad de carácter triple que afecta al cuerpo, la mente y el espíritu. Uno de los síntomas es el deseo de controlar de ingerir alcohol. Dice otra pregunta ¿cómo puede la familia ayudar al que sufra de alcoholismo? Y la respuesta es practicando el programa de Alanón por medio del cual nos libramos de la obsesión de reformar al alcohólico, a quien no podemos cambiar. Y ocupándonos de nosotros mismos a quien sí podemos cambiar. Otra de las preguntas dice ¿qué es Alanón? Pues ya lo decía ahorita, Alanón es una hermandad compuesta de parientes y amigos de los alcohólicos que tratan de resolver su problema común compartiendo sus experiencias y aumentando su conocimiento de sí mismos y del alcohólico. Otra pregunta dice ¿qué podemos hacer para ayudar al alcohólico a dejar de beber? La respuesta sería cambiando nuestra actitud, proporcionamos un ambiente más saludable para toda la familia, incluyendo al alcohólico. Esto permite que el alcohólico vea el problema y decida dirigir sus pasos hacia alcohólicos anónimos. Otra de las preguntas ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? La respuesta que nos da este bolletito dice practicando el programa de Alanón, sus pasos, tradiciones, lemas y oraciones, tratando de comprender la enfermedad del alcoholismo y sus efectos sobre nosotros. También asistiendo con regularidad a las reuniones de Alanón. Otra pregunta dice ¿debemos servir las líneas alcohólicas en el hogar? Cada caso es distinto, parece que esto no es aconsejable al comienzo de la sobriedad, depende de la reacción del alcohólico. Otra pregunta dice ¿debemos aceptar invitaciones a reuniones donde se sirvan bebidas alcohólicas? Dice aquí ¿debemos dejar que el alcohólico decida por sí mismo? Ya sea que acepte o no tales invitaciones, igual que nosotros, tomamos dichas decisiones por nosotros mismos. Dice ¿debemos nosotros dejar de beber? La respuesta dice si el alcohólico le da lo mismo, sería aconsejable, pero esta es nuestra decisión personal. ¿Cuál es el momento oportuno para hablar con el alcohólico acerca de sus borracheras u otros problemas serios? Aquí nos dice que hay que usar tacto y discreción. Muchos cónyuges han encontrado que el momento propicio es durante el malestar que sigue a una gran borrachera, pero es esencial que uno se mantenga completamente sereno y en calma al hacerlo. ¿Debemos mimar al alcohólico? No. La experiencia ha demostrado que mientras más atención se presta el alcohólico, menos hace por sí mismo y las borracheras continuarán. ¿Se acabarán nuestras penas cuando el alcohólico deje de beber? No espere demasiado buenos resultados, muy pronto. La convalescencia lleva largo tiempo y no todos los problemas que existen son debido al alcoholismo. Otra pregunta nos dice ¿necesitaremos el programa del anón después de que el alcohólico deje de beber? Dice sí, mediante el anón podemos adaptarnos a la sobriedad tratando de concentrarnos en nosotros mismos para crecer espiritualmente en el programa. Dice también nosotros somos enfermos, es bueno recordar que nosotros estamos sufriendo de los efectos del alcoholismo de otra persona. Que al igual que el alcohólico es una enfermedad de carácter que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Dice ¿qué responsabilidades puede asumir el alcohólico? Pocas. A menos que el alcohólico haya dejado la bebida, algunos alcohólicos pueden asumir responsabilidades más rápido que otros. Pero la capacidad de un alcohólico que ha logrado la sobriedad puede ser ilimitada. ¿Cómo podemos ayudar al alcohólico después que ha dejado de beber? Siendo cariñosos y comprensivos y recuperándonos de los efectos del alcoholismo que contagian a la familia. ¿Qué es una borrachera seca? Cuando un alcohólico ha dejado de beber, se halla en un estado mental ordinariamente asociado con el alcohol, decimos que está sufriendo una borrachera seca. Esto sucede a menudo al principio de la sobriedad y no es raro que suceda más tarde. ¿Tenemos nosotros en Alanón recaídas? Sí, es difícil cambiar de costumbre y a veces regresamos a nuestra antigua forma de pensar y actuar. Estar en contacto con Alanón por medio del teléfono, sus publicaciones o la asistencia a las reuniones ayuda a aminorar nuestras recaídas. ¿Cómo podemos alejar al alcohólico de sus compañeros de bebida? Pues sencillamente no podemos. ¿Cómo hacemos para no desanimarnos? Pues bueno, aquí me dice que por medio de la fe en Dios y del programa de Alanón, por medio de actividades constructivas y ayudando a otras personas y por medio de la oración y la meditación. Otra de las preguntas me dice, ¿cómo podemos obtener serenidad? Teniendo una mente receptiva en las reuniones, de esta forma aumentamos nuestro conocimiento y recibimos la fortaleza del grupo. También adoptando lo que sea más apropiado para nosotros, de los doce pasos, la oración de la serenidad y los lemas. Y aprendiendo a soltar las riendas y entregárselas a Dios, desprendiéndonos emocionalmente del alcohólico con amor en nuestro corazón y confianza en Dios. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? Y se convirtiéndome en un miembro activo de Alanón, animando a los adolescentes para que asistan a reuniones de Alanón y a los hijos adultos y leyendo publicaciones de Alanón y de Alanón para enterarse cómo ha sido afectada la familia. Bueno, estas son algunas de las preguntas que se escuchan a menudo. Muchas gracias por su atención.